Y el ritmo llegó para la costa Linda, esta noche yo te digo Si quieres venir conmigo Aquí te voy a esperar Tengo un lugar para llevarte Donde voy a enseñarte Mi forma de enamorar Linda, tú sabes que soy sincero Y que yo por ti me muero Cada día más y más Linda, eres lo que más anhelo Por ti siempre me desvelo Y tú me tendrás que amar Y es el ritmo y sabor, compa De la bomba hermosilla sonoria ¡Claro! ¡Oye, oye, oye esto! ¡Oye, oye esto! ¡Oye, oye esto! Linda, esta noche yo te digo Si quieres venir conmigo Aquí te voy a esperar Tengo un lugar para llevarte En donde voy a enseñarte Mi forma de enamorar Loca, tú sabes que soy sincero Y que yo por ti me muero Cada día más y más Linda, eres lo que más anhelo Por ti siempre me desvelo Y tú me tendrás que amar Y nos damos mi compa Con el ritmo de ahora